Las piedras hablan del greco y lo hacen a través de 27 imágenes de Almudena Salamanca y Ricardo San Juan. La exposición es monotemática. Cada cuadro es una gema y extrae las inclusiones que tienen las piedras preciosas en su interior. Las distintas piedras preciosas, rubís, esmeraldas, gemas, etc., pues hablando de ellas a través de los distintos tratadistas y de la pintura, de la historia de la pintura, con textos del conservador, de jefe del Museo del Prado, Finaldi, y qué bueno que ellos han querido también relacionar con distintas tonalidades o semejantes en algunas de las composiciones del greco. Con motivo del XXI Festival de Música de la Mancha y del homenaje que éste quiere hacer al IV Centenario del Pintor, la Sala de Exposiciones, la Hermitilla de Quintanar de la Ordena, coge estos días esta muestra, en la que se recuerda la importancia de las piedras en la pintura y también en la historia del greco. Destacan una serie de colores que tienen mucho que ver con el color de estas piedras preciosas y semipreciosas que tenemos a nuestro alrededor, que son el rojo, el que el greco usaba para presentarnos un poco a los personajes principales, como es en el espolio, para dar representatividad a la composición, los verdes, que utilizaba de una manera fuera de lo que era el paisaje, sino de una manera estridente, el azul, para dar profundidad, también lo tenemos en alguna composición, el amarillo, que aparece por ejemplo en la Trinidad, que lo usa para mostrarnos esas exaltaciones gloriosas. Hasta el próximo 20 de julio, quienes se acerquen a Quintanar de la Orden tendrán la oportunidad de conocer la pintura y las obras del greco desde otro punto de vista.